Conectarse a la presentación. Esta actividad se enmarca en el convenio de colaboración que tenemos con la Academia Red Hat, por lo que también agradecemos a ello por su colaboración en la realización de esta actividad. En esta oportunidad nos acompaña gentilmente Eliseth Dayana Chivatalara, quien es arquitecta de soluciones de Red Hat Colombia, especialista en Red Hat Uncessible Automatization. Antes de comenzar, quiero comentarle a los participantes que pueden hacer sus consultas por el chat de Zoom de esta reunión, las cuales podrán ser después contestadas al final de la presentación. Dicho esto, invitamos a Eliseth a presentar para dejarla adelante con su web. Adelante Eliseth, por favor. Muchas gracias Sebastián, y muchas gracias por la presentación. Para mí es un gusto también poder compartir con la institución y pues de este programa de Academia que viene impulsando a Red Hat y ustedes como institución. Para nosotros es muy importante que digamos que desde los niveles de educación se vaya dando un, digamos que un PAD y todo un Roma para los temas de plataforma. Acá cuando Red Hat habla de plataforma, habla de sistemas operativos, que son la base hoy en día de muchas de las plataformas de tecnología que se usan hoy en otras organizaciones. Como tú me presentabas, entonces sí, yo estoy sentada en Bogotá, en Colombia. Soy Solution Architect. Ahorita el 1 de agosto voy a cumplir dos años. Inicié pues en el equipo de consultoría, duré un año en el equipo de consultoría de Red Hat para Colombia, atendiendo la zona de Centroamérica y Caribe y Colombia-Venezuela. Esto es Centroamérica, Caribe y Andino. Y pues ahora estoy enfocada para Centroamérica y Caribe en un mercado que es conocido como Comercio. Estos tres años me han enseñado mucho y me han enseñado mucho por ser mujer y por tratar de innovar en estos temas de tecnología. Es muy interesante ver cómo también todas las personas llegan a conocer de una empresa como Red Hat, de ver cómo el sistema operativo ha venido evolucionando y nos entrega esas capacidades de poder tener más personas que adopten la tecnología. Yo los animo mucho porque sé que tener una interacción con una consola de comando no es lo más precisa ni lo más agradable. Pero ahorita que vamos a ver las nuevas funcionalidades de relocho, vamos a ver que tenemos más al sistema operativo solar de nuevas características que trae el relocho. Y pues para mí es un gusto poder estar con ustedes y pues gracias a Sebastián también por la invitación. No sé si ya arrancamos o quieren hacer algo más. Sí, adelante, Lizeth. Arranquemos nomás con la presentación. Ahí dejamos las preguntas que vayan generando los participantes para el final. Listas. Bueno, creo que acá pues todos tenemos una vaga idea donde nos dicen Red Hat decimos, ah, es un sistema operativo. Sí, nuestra base es un sistema operativo. Arrancaron dos los pelados en 1993 teniendo un sistema operativo muy liviano del que necesitaban, digamos, que muchas capacidades y muchos discos para instalar. Pero bueno, hemos venido evolucionando cuando ya, para contarles un poco de historia, Red Hat avanzó y empezó a cambiar deseos y digamos que la industria tecnológica empezó a cambiar hacia 1994, Red Hat decidió lanzar su versión 2.1 Enterprise para Red Hat Enterprise Linux y pues fue el resultado, digamos, de una distribución que era muy plana por decirlo de esa manera. Era una versión de sistema operativo que todavía no tenía capacidades para ir hacia la Enterprise, pero que cuando se decidió que iba a salir en versión 2.1 pues decidimos que iba a ser sobre esa o ellos decidieron porque yo no estaba sino que cuando decían 1.0 dijeron no, no vamos a arrancar en 1.0 porque nos hacían faltas capacidades Enterprise entonces vamos a sacar una versión que sea 2.1 que les va a dar esas capacidades Enterprise que requiere una compañía. Es el resultado pues de un trabajo colaborativo de un grupo de desarrolladores de Red Hat inició pues digamos que con muy pocas personas realmente Red Hat no tenía tantas personas para hacer su desarrollo. Alcanzamos a trabajar con muchas comunidades entonces para hacer Upstream, ¿no? Aquí hicimos pues Fedora y características de desarrollo para poder perdón para poder alcanzar esas calidades Enterprise este puesto de proceso que se lideró estabilizando pues todas esas características que se referían en el mercado y por eso entonces arrancó Red Hat Enterprise en el fase amplio 994. Eso quiere decir que tenemos un bagaje de más o menos 20 puntas de años 20 y algo para decir discúlpenme las palabras que a veces creo que tenemos diferentes palabras para hablar pero Red Hat lleva 20 y algo de años en el mercado y con esa experiencia pues hemos recolectado una base de conocimiento tal vez muchos saben que Red Hat tiene un portal de soporte y ese portal de soporte pues ha recolectado todos los casos que han tenido en Red Hat ha recolectado sus casos y ha puesto sobre el sistema operativo digamos que las mejores funcionalidades ¿no? Acá quiero mostrar que pues Red Hat Enterprise Linux es la base de todos los servicios que nosotros ofrecemos está basado pues en una distribución de units y de ahí pues se desprenden muchos de otros productos que nosotros tenemos acá hablamos de productos como OpenStack hablamos como productos de Red Hat de Enterprise que nos coroes que es nuestro sistema operativo de base para contenedores hablamos de Red Hat de Concession bueno para las personas de pronto que ya conocen más un poco de integración hablamos de Fuse hablamos de Runter hablamos de Apple Management entonces más que todo es como para para comentarles que existe una gran variedad de servicios que tienen y que se hacen Red Hat Enterprise Linux ¿no? Cuando arrancó Red Hat arrancó siendo una personalización del sistema operativo de acuerdo al hardware que tenían diferentes vernos hablamos de de una distribución customizada tal vez para ADN para HP así que que Red Hat alcanzó a a en en ese mercado de sistemas operativos eso en lo que les comenté más o menos en 1993 entonces esa fue la primera característica que dio a Red Hat digamos que la capacidad de entrar ¿no? esa esa customización que tenía para el diferente para los diferentes hardware hoy día es un poco más diferente ¿no? hoy hoy nosotros ya tenemos digamos que varias arquitecturas no solo estamos en x86 sino que también estamos en en arquitecturas basadas en en IBM Z y en diferentes arquitecturas que que soportamos ¿no? como sistema operativo si yo hago un poco más de historia estamos en la versión hoy Red Hat Enterprise Linux 8.3 hemos tenido muchísimas digamos que variaciones hemos evolucionado muchísimo cuando arrancamos con 4 arrancaron a haber cambios en el tema de seguridad el sistema operativo era necesario pero en 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 4 ya decidimos adicionar capacidades como Security Enhancing Linux ¿no? que es el la seguridad que ofrecemos como sistema operativo que somos líderes en ofrecer esa característica de seguridad por allá sobre el 5 empezamos a adicionar capacidades de virtualización ¿no? entonces hablamos de que arrancó hacer KVM en nuestra base para poder colocar sistemas operativos en máquinas virtuales y así fuimos cambiando en cada versión hasta que hoy llegamos a cuando yo digo Red Hat Enterprise Linux ¿no? siempre siempre lo llamo por su sigla pero llegamos acá hace más o menos un año y medio a tener o dos años que pena tener una versión reloj lo llamamos nuestro sistema para poder inteligente acá arrancamos a adicionar ya muchas capacidades que se requieren hoy en el mundo de tecnología para un sistema operativo hablamos de que incluimos capacidades como paquetes de configuración para contenedores ¿no? entonces hoy relocho tiene una capacidad de potman incluida dentro del sistema operativo y otras herramientas como cryo bueno como diferentes herramientas para poder orquestar el tema de contenedores que hoy está fuertemente digamos que basándose en todas las áreas de tecnología ¿qué más tiene acá relocho? ahorita yo voy a tratar de mostrarles qué más tiene relocho pero digamos que estamos enmarcados en el sistema operativo inteligente acá hablamos de que reja de esa capacidad para estar y habilitar la nube híbrida ¿no? hoy hablamos muchísimo del hybrid cloud de cómo el hybrid cloud me ayuda a estar en esas diferentes capacidades de alta disponibilidad ¿no? que yo no dependa hoy de mi data center sino que yo pueda estar subiendo una carga rápidamente en la nube pública entonces es súper importante decir que red hat enterprise linux 8 tiene capacidades para estar en todas las nubes también como imagen de contenedor ¿no? hoy acá nosotros tenemos un nube un universal base image que da la capacidad de convertir el sistema operativo en una imagen de contenedorización y pues eso me da muchas capacidades para estar en eso que llamamos hoy el open hybrid cloud ¿no? ¿qué más les puedo contar yo acerca de esto? acá pues hay algunos mensajes de que pues podemos habilitar el sistema operativo también para entornos DevOps ahí podemos agregar características con otras herramientas de automatización no sé si han escuchado como han sido tal vez sea otra conversación más adelante pero digamos que el sistema operativo me está dando todas esas calidades para estar en una metodología DevOps ¿no? que es algo que pues es muy importante para para red la visión esa visión y esa estrategia que les comentaba ahora me da las capacidades para entender que el sistema operativo está tanto en el bar metal ¿no? yo lo puedo tener en una máquina física en una máquina virtual en un entorno privado claramente en una nube pública o en una nube privada y hoy hablamos de IoT de inteligencia artificial de y eso tiene capacidad de cómo tener el sistema operativo digamos customizado para pequeñas cargas ¿no? esto me da capacidad como ustedes lo ven acá para mantener herramientas de desarrollo y para también que lo pueda gestionar a través de herramientas de automatización ay perdón que se me pase acá nosotros hablamos de que se convierte en una plataforma ¿no? por acá más adelante vemos un poco de qué es esa plataforma de cómo el sistema operativo se convierte en una plataforma y nosotros hablamos después de que la combinación de un hardware y un software y de que esté tanto en una comunidad como en una compañía que sea enterprise o que yo pueda digamos que desarrollarla me da que eso sea una tecnología ¿no? cuando ya esa tecnología digamos que empieza a habilitarse dentro del mercado empieza a darme unos niveles de servicio y de soporte de seguridad y empieza a certificarse tanto a nivel de hardware como software pues empieza a hacer como a entrar en ese readiness enterprise ¿no? por acá si le sumamos entonces a esto que tenemos entonces un producto ese producto pues es desarrollado por la comunidad como les menciono Red Hat todas todas las las soluciones que tiene Red Hat están basadas en código open ¿no? están basadas ahorita podríamos ver un slide hablamos de RDO que es OpenStack hablamos de Red Hat Enterprise que viene de Fedora y bueno ahora viene de Centos que ya lo adicionamos como App Streaming o como Down Stream hablamos de virtualización que viene como de OverKDM venimos de hablar de entonces por lo menos de JVoCAP que viene del Wildfly ¿no? entonces nosotros entendemos que todas esas todas esas características que hoy tenemos para hacer para coger un producto o para adicionar las capacidades entre una comunidad pues nos da capacidades para entregar niveles a las compañías de soporte ¿no? Red Hat no cobra un licenciamiento para que sea un poco de pronto claro Red Hat realmente no cobra un licenciamiento sino cobra una suscripción y eso es un digamos que es un derecho al soporte a que ustedes puedan acceder a todas las a todas las plataformas certificadas de Red Hat a todos los productos certificados nosotros hacemos un testeo de esos de esos productos y pues es lo que ofrecemos finalmente con soporte acá entonces vemos que se vuelve un producto entonces está desarrollado para compañías tiene un testeo de negocio de caso de negocio y es consumible pues por por enterprise ¿no? luego de que eso pues es un producto me da las capacidades entonces de diferenciarme ¿no? ante los demás productos si hoy hablamos de Red Hat Enterprise Linux hablamos de que es el sistema operativo más adoptado en el mundo nosotros tenemos estadísticas de que Red Hat Enterprise Linux y pues estudios que se han hecho de Gartner y de estas diferentes casas de estudio Red Hat Enterprise Linux es el sistema operativo enterprise más adoptado el más estable también y eso pues está basado también en lo que les comentaba en esa base de conocimiento que se tiene de los 26 años de experiencia que tiene Red Hat ¿no? si a ese producto acá le sumamos el mercado de adopción ¿no? entonces decimos que los clientes prefieren Red Hat como les comentaba es un sistema operativo súper estable que tiene un efecto multiplicador y que está dentro de un ecosistema certificado de Harvard y Software pues eso me da un liderazgo en la plataforma me da un estándar de facto me permite definir el segmento core de la arquitectura es decir que muchas de las compañías deciden adoptar Red Hat Enterprise Linux para sus bases y las cargas que van a poner encima del sistema operativo ¿esto qué quiere decir? que nosotros como profesionales y yo hace muchos años fui administradora de sistemas operativos y tuve el placer de trabajar casi siempre con Red Hat Enterprise Linux esto quiere decir que nosotros como profesionales y cuando decidimos que vamos a trabajar en el mundo de tecnología pues estamos decidiendo hacia dónde orienta digamos que nuestra profesionalidad ¿no? entonces empezamos a estudiar a aprobar sistemas operativos empezamos a ver cuál es el que más nos da estabilidad cuál es el que me da mayor proyección profesional y nosotros estamos viendo que Red Hat Enterprise y las certificaciones que tenemos porque pues tenemos entendía Sebastián que ustedes las personas que están aquí a través de la SISA han encontrado cómo ver este plan de estudios de Red Hat y pues les da ese reconocimiento ¿no? de poder centrar su estudio o su proyección de estudios hacia una plataforma que está siendo muy fuertemente adoptada entonces yo para contarles un poco yo arranqué siendo una Red Hat Certified que es la base de las certificaciones de Red Hat acá pues por encima se sube a Red Hat Certified Engineer que es el siguiente next level arrancamos digamos que haciendo una parte de administración de Red Hat Enterprise Linux acá pues vemos temas relacionados como volúmenes lógicos de cómo setear Virtual Data Optimizer de cómo ver temas de teaming de bonding todos esos temas que van relacionados hacia la administración del sistema operativo una vez que yo alcanzo ese reloj de certificar del sistema ministerio y que hago esos cursos en este caso el plan de estudios que ofrece la CISA me da esas capacidades para ir hacia una certificación de que yo como profesional pueda obtener esas medallas que se requieren en el mercado laboral no sé en Chile pero pues acá en Colombia cada vez que una entidad gubernamental hace una licitación para que pueda una persona administrar recursos tecnológicos en la parte de gobierno siempre se solicitan esas certificaciones y esas certificaciones hacen que no sea más competitivo entonces es súper interesante ver que Red Hat Enterprise Linux es una plataforma está haciendo ese estándar de facto me da esa propiedad de decir bueno yo soy una profesional que soy conozco de sistemas operativos Raja Enterprise Linux que he estudiado Raja Enterprise Linux y pues que eso les da mucha proyección en su carrera profesional acá pues yo quiero mostrarles digamos que en el seguimiento de la charla contarles que Raja Enterprise Linux pues es este sistema operativo ha venido evolucionando ¿no? como ya les mencionaba acá vienen bastantes y hay diferencias mucho de 7 a 8 y también digamos que de 7 si uno empieza a ver un poco en la historia digamos que el core del sistema operativo cambió antes teníamos y luego arrancamos en 7 con SystemD y se alcanzó a hacer un cambio entonces por ese sistema operativo ahí venimos como trabajando todavía SystemD y con esas características que tiene Raja Enterprise Linux y esos nuevos roles que me da para la parte de desarrollo y para habilitar esas metodologías DevOps Red Hat también habilitó una plataforma que se llama Red Hat Insights y que es Insights de pronto tienen todos la duda y Insights realmente es una plataforma de análisis predictivo es un software que ofrece Red Hat de sus 26 años de experiencia esa base de conocimiento es un paquete que se instala dentro del sistema operativo y me da las capacidades de poder ver qué está más dentro de mi sistema operativo y qué podría mejorar no solo me da el problema sino también me da la solución ahora en unos 10 minutos les voy a mostrar cómo se instala realmente es muy sencillo es hacer un install Insight Client que es el paquete pero vamos a ver qué capacidades me da Insight si seguimos en esa línea de que me da el sistema operativo siendo Red Hat un sistema operativo inteligente venimos adicionar capacidades de automatización yo hace más o menos dos años yo hice el Red Hat Certified System Administrator normal de 6 a 7 más o menos pero si hoy ustedes se encuentran con la nueva certificación ha cambiado un poco un poco un poco no muchísimo la certificación hoy está más enfocada en los temas de automatización con Anzio es decir que yo manejo y gestiono todo mi sistema operativo a partir de la automatización con Anzio entonces aquí vienen a entrar unos temas de roles esto que viene acá que existen roles dentro de Anzio existen unos paquetes acá realmente que es un folder que tiene unos archivos ordenados esos archivos ordenados con la capacidad de hacer la configuración tal vez de la NTP la configuración de usuarios pero digamos que todo a través de la automatización esa capacidad pues es súper importante nosotros tenemos una herramienta Open de Anzio hoy nosotros tenemos un motor que es el Anzio Engine y que pues es de uso Open y podría yo poner a trabajar acá todos mis sistemas operativos automatizados y también tenemos esa parte Enterprise que es Anzio Information Platform que me da la capacidad ya no de automatizar solo sistemas operativos sino digamos que ya equipos de redes equipos de seguridad entonces acá podemos ver digamos que diversificar ya un perfil profesional de automatización enmarcado en metodologías DevOps cuando nosotros como empezamos a ver que el mercado cambia y que hay diferentes formas de gestionar el sistema operativo de gestionar un dispositivo de red o gestionar un dispositivo de seguridad pues entendemos que todo va evolucionando entonces es súper importante como ir cambiando el perfil es súper importante innovar ir con como va la tecnología como profesionales y la CISA pues también está dando esas capacidades si yo empiezo a hablar de más capacidad del sistema operativo pues empezamos a hablar después del 8 me da la capacidad de tener un paquete muy bonito para los que no les gusta pues los temas de de la de la consola negra o de o de como en la interface un paquete que se llama web console ¿no? web console es un paquete open que viene de cópete y da la capacidad de poder gestionar todo mi sistema operativo a través de una web UI a través de una de una consola gráfica con esa consola gráfica yo ya tengo acceso a todo el sistema operativo puedo hacer desde allí la configuración de un volumen lógico de c linux del del llamado anteriormente de pt y de y de gestionar todas las capacidades del sistema operativo ahí hablamos un poco de virtual data optimizer que es un paquete que me da la capacidad de poder extender mis volúmenes para para digamos que para el de texto ¿sí? para poder manejar logs y poder extender esa data él ahí usa un un algoritmo de multiplexación de no quiero no quisiera ir tan a lo técnico pero usa una parte de la sección de Duell que que adoptamos para para ese tema de virtual data optimizer y como les mencionaba pues cuando estén más relacionados contenedores podemos usar podman acá tenemos bilda para construir más contenedores entonces pues esas son esas capacidades que vamos a ir viendo ahora yo les hablaba ahora de insights es ese software de servicios que les comentaba que me permite ver que tengo mal dentro de mi sistema operativo y poder remediarlo antes insights pues era 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 cobrado pues por verlo de esa manera y venía dentro de un paquete de de un servicio que se llama smart management que es satellite es una una solución que me permite gestionar sistemas operativos red atentos y no 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 Gracias. Estaba mencionando entonces el ciclo de vida de rejas de enterprise Linux que es de 10 años. Hoy estamos en versión 8.3 de rejas de enterprise Linux y tenemos una versión hasta 8.8 para aire necesitaría 10 años. Ustedes ven un poco acá que tengo unas barritas verdes y unas barritas azules y es por mencionar que esta barrita verde que ustedes ven acá hace tal vez el primer semestre de 2020 estuvimos trabajando en una certificación para poder soportar cargas de SAP, de SAP Solutions y hace más o menos tres años arrancamos también soportando plataformas para bases de datos no de SQL. Trabajamos con Windows fuertemente y se pueden tener, perdón, bases de datos SQL Server dentro de un sistema operativo red. Entonces esas capacidades de ciclo de vida pues nos dan esa capacidad de soportar cargas tanto de SAP como de SQL Server. Entonces es importante reconocer que este sistema operativo pues me da esas, digamos que esas cualidades de poder mantener diferentes cargas en mí. Acá pues ven un poco del tema de Smart Management que les comentaba. Es satellite. Realmente no hablamos mucho de eso porque pues es esa solución que me da la capacidad de poder gestionar mucho y deja de encontrar sistemas. Acá vemos algunas de las capacidades que me permiten hacer con la parcheo del sistema operativo, hacer aprovisionamiento de máquinas. Puedo conectar un satellite a VMware o a Hyper-V y poder desplegar máquinas. Tengo temas de control y reporte. Acá satellite también me da la capacidad de poder gestionar un reporte de seguridad de cómo está la salud de mis sistemas operativos. Hoy el tema de seguridad está fuertemente ligado a la estabilidad de mi plataforma, entonces es súper importante mantener esas esas capacidades al día. Lizeth, por favor que te interrumpa. Es que estamos, parece que no estamos viendo lo mismo que tú estás viendo, porque estamos viendo la pantalla negra con el, con una imagen de un sistema operativo. No, no, no. No, no. Espérame. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. A ver. Sé que viene la demo, pero todavía no. A ver, estoy por acá. Déjame. Por aquí se ve la pantalla negra, pero si me voy acá. ¿Está la llave? Ahora sí. ¿Ahora sí estamos viendo la presentación? Sí. Ahí está. Bueno, entonces, les hablaba entonces de satellite, de insights, y creo que ya les he hablado de muchísimas soluciones. Pero bueno, es importante, digamos, que reconocer cuáles son, digamos, el valor que van al sistema operativo. Bueno, les hablaba de Microsoft SQL Server, de cómo el tema de la seguridad entrega también el valor sobre el sistema operativo. Hablamos de C-Linux, que se comentaba entonces que C-Linux es una capacidad muy importante que se adaptó hacia versiones REL 5, y pues me da esa protección a nivel de kernel en seguridad para el sistema operativo a nivel de aplicación. Hay otras capacidades que me da el sistema operativo. Cuando yo tengo un reja de enterprise Linux, puedo hacer una implementación de identity management. Eso es por cuanto es que me suma entre el sistema operativo y de lo que no debería, digamos, que perder un costo. Entonces, nosotros tenemos una capacidad de directory server, ¿no?, de autenticación. Y identity management es un, digamos, que es un procesador de autenticación centralizada muy pequeño. Puedo tener como rol en el sistema operativo reja de enterprise Linux. Entonces, es también para que lo conozcan, es para entornos pequeños, no para ir más allá del entorno interno, porque, pues, en este caso ya necesitarías un directory server. Entonces, pues, es también un aspecto que tenemos allí. Y que, pues, es no costo, ¿no? Bueno, yo les hablaba de que reja de enterprise Linux no está solo para que yo lo pueda instalar sobre Barmetal o sobre una máquina virtual. Hoy, con los temas de contenedores y de cómo poder tener máquinas virtuales en nubes públicas, hemos diseñado el Cloud Access, que me da la capacidad de poder tener un sistema operativo, de poder tener un bundle de suscripciones y poder usarlas también en la nube. Cuando uno hace uso en Amazon o en Azure o en Google y descargo o tengo una máquina virtual, generalmente la máquina virtual viene con su sistema operativo y, pues, a mí me cobran por esa máquina junto con la suscripción del sistema operativo. Si yo tengo una suscripción reja de enterprise Linux, no necesitaría como tal que Amazon o Azure me provean de esa suscripción, sino que yo puedo usar mis suscripciones a través de ese Cloud Access que menciono. Entonces, esto me da esas cualidades de poder estar en el multi-cloud, ¿no? De poder tener mi sistema operativo en diferentes nubes con una misma suscripción. Creo que por acá es muy vasto ya hablar de más características. Creo que voy a hablar un poco más ya, vamos a ir hacia la parte de esa consulita negra que a veces es un poco reservada, ¿no? No, no a todos nos gusta. En este caso, por ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve bien la pantalla. Listo. Entonces, por acá yo tengo un... Vamos a ver, ¿qué tengo acá? Esto es un reja de enterprise Teams 83. Es una máquina virtual, ¿no? Que tiene esas últimas características que yo les menciono. Yo no sé si por acá, hasta acá ustedes de pronto me quieren preguntar algo. Si quieren, pueden abrir el micrófono y me preguntan. No sé cómo lo ven hasta ahí. Si tienen alguna duda. Voy a... Les recuerdo que pueden escribir a través del chat las preguntas. En la medida que vayan apareciendo preguntas, yo te voy a ir interrumpiendo y te voy a ir comentando las preguntas que vayan apareciendo. Excelente. Listo. Bueno. Yo les he hablado entonces de esas nuevas funcionalidades que tienen hoy, Insights, o de las bondades que van al sistema operativo. Y vamos a arrancar por allí. Y vamos a arrancar por ver cómo está Insights, qué capacidad de entregar Insights, porque pues es el valor que estamos dando para el sistema operativo y que es un valor que a todas las personas profesionales, pues nos da esa facilidad de cómo gestionar el sistema operativo. Entonces, vamos a ver que si yo... Yo tengo claramente mi sistema operativo, pues está suscrito. A ver... Vamos a ver si usted... Pues es claro que tenemos una suscripción activa. Con esta suscripción activa, entonces, ¿qué podría hacer? Podría arrancar a usar mi Insights. ¿Sí? En este caso, es muy sencillo poder tener acceso a Insights. Vamos a hacer esto por acá. Yo solamente digo, yo me instale Red Hat Access Insights. Y, pues, él arranca a descargar, pues, todos esos paquetes para que yo pueda tener Insights. Acá, pues, hace una recolección de los repositorios, ¿no? Acá tengo unos errores. Con el repositorio, vamos a ver... Lizeth, mientras soluciona ahí el tema de los repositorios, Mayra nos pregunta, ¿cuáles son las más grandes diferencias que hay entre la versión 7 a la 8? Ok. Bueno, realmente, la diferencia que hay es un entorno de, digamos que, de tener unas calidades que van enfocadas hacia el desarrollo. Red Hat Enterprise Linux 8 trae, digamos que es un entorno diferente para los temas de desarrollo, para ofrecer temas de ir hacia el siguiente nivel. Si hoy hablamos mucho de máquinas virtuales, y venimos hablando hace mucho de máquinas virtuales, también hablamos de que los contenedores están muy fuertes en los últimos años. Hablamos de microservicios, hablamos de que queremos dividir todos nuestros servicios en pequeños servicios para poder conectar esos servicios y ofrecer y obtener la demanda que se requiere para cada uno de esos servicios. Entonces, acá está enmarcado ese gran cambio. Está enmarcado tanto en ir en un sistema operativo que me da las bondades de poder estar y yéndose contenedores, pero también que me da las capacidades de poder estar en una nube, en una multinube, ¿no? Es decir, que yo puedo poner mi sistema operativo en diferentes endpoints, lo puedo tener en la nube pública, en la nube privada. Entonces, es súper importante reconocer que ese es el cambio, ¿no? El cambio es poder tener un sistema operativo que venga a unir ese mundo de tanto el desarrollo con las operaciones. No sé si por ahí es un poco más claro. También, Felipe nos pregunta si se puede generar una conexión de tipo NETCAT o conexión de tipo túnel como NGROC para pentesting. Sí, en este sistema operativo, y bueno, ahorita no sé qué pasó aquí con el sistema operativo, pero como mencionaba, esos temas que son tan complejos dentro de la consola de comando pueden hacerse a través de la consola gráfica de rejas de interface Linux hoy para que no me genere como tantas incapacidades a través de la consola hacer. Esas configuraciones no es lo más fácil ni lo más seguro dentro de un sistema operativo y menos a través de una command line interface, pero esas capacidades las puedo tener a través del web console. Entonces, sí podemos ver eso por ahí. Es llegar el momento que estoy, no sé si por aquí tienen alguna otra duda. No, por lo menos esas son las dos preguntas que han llegado hasta el momento. Ya, es correcto. Vamos a tratar de ir a otra máquina. En resumidas cuentas, quiero mostrarles un poco de insights, pero no sé por qué vamos a tratar de entrar por acá. Yo les voy a compartir otra ventana. Vamos a hacer un new share. A ver. Un momentico. Un momentico. Ya, déjenme ver acá para ver, comentarles de cómo está Insights, que pues es algo súper importante y algo por lo que nosotros decidimos que, pues es una bandera muy importante para relajar. Estamos viendo todavía la pantalla, la pantalla inicial que estabas compartiendo. Ah, ok. Regálame un momento. Voy a tratar de compartir esta otra. Vamos a sacarla. De aquí. Listo. A ver, déjame compartir esta. Por acá. Listo. Me dicen si por acá ven mi pantalla. Estoy entrando a la 190. Sí, veamos un navegador, un navegador web. Ok. Ok. Acá vamos a proceder. Ok. Acá, esta es una pantalla de Ansible, pero vamos a entrar a la 0.27 por puerta 9090. Ahorita tengo un problema con el repositorio, pero pues no nos vamos a detener por eso. Una vez que yo hago la instalación que estaba mostrando, estaba tratando de hacer por aquí, realmente pues se hace ese Jume Install, este Jume Install Red Hat Access Insights, que es el paquete. En este punto no sé por qué me está dando error, pero luego de hacer esa instalación, se le hace una activación al cliente y me da pues esta consola que ustedes ven acá. Debo hacer también una configuración de Firewall D, de abrir puerto 9090. Y pues cuando una vez eso está listo, pues puedo acceder a Insights. En este caso, esta es una consola de Insights. Por acá ustedes empiezan a ver esta pantalla. No sé si por acá todos la ven. Sí, sí, sí se ve el dashboard. Bueno. Listo. Por acá nosotros entonces, ¿qué tenemos? Entonces tenemos un acceso a un sistema operativo por consola gráfica. Estaba aquí revisando que este puerto me da el acceso a Web Console. El Insights me lo da a través de access.reja.com. Ahora lo vamos a ver, pero discúlpeme ahí la confusión. Este realmente es el acceso a Web Console. El acceso a Web Console realmente es la instalación del paquete de CupKit. Ahorita estoy teniendo problemas con los depositarios, pero yo les voy a dejar toda la información que están viendo acá. Acá tenemos entonces esta misma máquina que ustedes vieron acá. Esta es la 097. Me voy a conectar a ella. No sé si por ahí está viéndose claro, o es muy pequeño, o es muy grande. Vemos solamente la página web. Ok. Vamos a compartir esta. Y compartir. No sé, no sé, no sé por qué me estaba generando tantas, tantas fallas. Por aquí ven, ven la consola, ¿verdad? Sí, ahora se ve la consola. Voy a compartir las dos. Acá parece que las estoy compartiendo ambas. Esta, esta es la consola de Web Console. La vimos en una instancia, pero ahora vemos la consola web solamente. Listo, sí. Entonces quiero compartir las dos. Esta, esta que es la consola de Web Console, es la interfaz web para poder gestionar el sistema operativo. Y por otro lado, pues tengo el command line, la interfaz del sistema operativo, ¿no? De la máquina que estoy mostrando, ¿sí? Por acá, sí, sí, sí vemos esta. Sí. Estoy viendo, estoy haciendo un comando de qué versión es el Rehack Enterprise que tengo acá. Es el mismo que ustedes verían a través de esta consola. Y entonces, pues, ahora estamos viendo qué me da, cuáles son las bondades que me da el Web Console, ¿no? Si ustedes ven por acá, y si todos estamos viendo esto, tenemos, pues, un panel completo, un tablero que me da el acceso a todo el sistema operativo. En este caso, tengo como un health check que me hace ese sistema operativo. Acá él me dice que tiene un servicio fallado. Podemos ver cuál es. Acá me dice que el Kadoon tiene algún problema. En este caso, yo lo podría, él dice que tiene un fallo al iniciar. Me dice que está habilitado. Podría ver aquí por qué está fallando. Entonces, tengo acceso a los logs. Para no irme a esa pantalla negra y tener como fallos ahí, podría ver, dice que, pues, que tiene un problema en el sistema. Aquí, acá, pues, arranca con el multi-user target, ¿sí? Entonces, es para mostrar un poco que esa, esas, todo ese dashboard que me da el Web Console. Por acá puedo ver también cómo están esas características de CPU, número y disco de ese sistema operativo, de esa máquina. Acá se arranca a ser, puedo ver en línea cuánto, cuánto está consumiendo de CPU, cuánto podría estar consumiendo en memoria. Acá en una maquinita de dos gigas, entonces está consumiendo la completa. Puedo ver a nivel de red cómo, cómo está funcionando. Y podría ver un poco del ayo, ¿no? De cómo está funcionando ese ayo. Acá vemos un panel de sistema y esa era la vista que estábamos viendo ahora, de esa visión global de cómo está la salud, de qué actualizaciones de seguridad tengo para hacer sobre el sistema operativo. Y hablamos de temas de insights que les venía mencionando. Por acá tengo también otra, otra ventana que me muestra también el tema de CPU. Y acá por hablar un poco acerca de una característica de Performance Copilot, que también está dentro de la versión 8 de Red Hat Interface Linux. Y Performance Copilot es una característica, una funcionalidad que nos permite hacer graficación, una buena graficación de lo que tendría dentro de mi sistema operativo. Esta acá no está, no está habilitada, pero pues, porque si ustedes le quieren dar una mirada, pues es muy interesante también poder ver cómo está esa performance Copilot. Por acá me hago una información del sistema. En este caso, pues yo estoy usando un, 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 un Bingo a Fusion para poder virtualizar esta máquina. Y me dice más o menos cuánto tiene encendido. Puedo ver los detalles de hardware de mi máquina. Como lo ven por acá. Esa visión global, pues también me da la capacidad de ver cómo está la configuración de ese sistema operativo. Acá me dice, pues, que es un Virtual Gets. Y, ah, bueno, acá está el tema de Performance Copilot. Acá podríamos habilitarlo. Entonces, digamos que es un tema de, de un paquete que puedo instalar desde acá. Yo le voy a dar acá, instalar el Copkit PCP. Pero bueno, como les mencionaba, tengo aquí un problema de, de, de repositorios. No sé por qué, pero nos quedaríamos viendo tal vez y, y no vale la pena. Esto entonces es un poco la visión global. Es una overview. Acá mismo, pues, está, por este, por esta consola de web. También tengo capacidades de ver el, que se llama ahora el Journal. Si antes conocíamos como, pues, el, el, el log de toda la máquina. Acá podemos filtrar estos logs. Podemos ver, por, por errores. Podemos ver cuáles son los en caso de emergencia. Podríamos ver el aviso. Podemos hacer una cantidad de, de filtros para, para poder ver qué está pasando en mi sistema. Puedo hacerlo por paquete. Como ustedes ven acá. Podría ver qué está pasando en, en el Journal. Y con los registros. Y podría también priorizar por texto, ¿no? Entonces, es, es, estas son buenas capacidades que me da el sistema operativo. Si tengo acá, eh, eh, el tema de redes. Entonces, por acá, eh, se pueden hacer configuraciones tanto de Firewall B. Yo podría acá hacer una revisión de qué estoy permitiendo a través de mi Firewall B en mi máquina. Si ustedes, por acá tengo puerto SSH abierto, eh, por 22. Tengo una configuración de DHCP para versión 6. Tengo instalado CupKit, eh, que como menciono, pues es ese paquete que me da esta interfaz por puerto 9090. Y tengo unos puertos adicionales para acá. Yo podría eliminar servicios o añadir fácilmente. No necesitaría, eh, de hacer un Firewall D, bla, 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 tantos, tantos comandos. Entonces, eh, acá también cuando quisiera añadir servicios en estas diferentes zonas que también meten en el sistema operativo, podría buscar por servicios. Eh, bueno, si conocen SER, eh, podría habilitar los puertos para SER, si es que hay una conexión al almacenamiento. Y podría hacer una configuración de puertos específicos, ¿no? Tanto es test que UDP, y podría añadir sus puertos y hacer esa configuración fácilmente desde acá. Eh, esto, esto está por la parte de Firewall D. Eh, por acá también puedo hacer, eh, gestionar las interfaces y añadir, digamos, que todos los temas de, de Nick Teaming, de Bonding, ¿no? Eh, podría hacer un Bonding acá entre, entre diferentes Maxi, si es que tengo las condiciones correctas para hacerlo. Eh, podría hacer también Nick Teaming, pues, si es, si es requerido, es, 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 es muy sencillo. Y podría, digamos, que añadir VLANs en el caso de que también sea necesario. Eh, por acá tenemos un registro del, del cambio que se ha hecho a través de las redes. Y eso es, digamos, que es un poco lo que tenemos por la parte de redes. Vamos a hacer la configuración de cuentas. Eh, yo por acá tengo una cuenta, eh, de un cliente chileno, sí, es Tricot. Estamos haciendo unas pruebas. Eh, este es, 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 es como desde acá, desde una, desde una consola gráfica, como puedo gestionar mis usuarios. Acá yo fácilmente podría crear un, 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 un usuario, eh, sin necesidad de, y hacer un user, de, y darle permisos, y empezar a gestionar, digamos, que esas cosas complejas de, de la, 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 de la. Podría crear un usuario. Podría crear un usuario, podría tener un, un, cualquier nombre. en este caso podríamos crear un usuario que se llama Elia Lara y colocarle una contraseña de cualquiera podría ser cualquier contraseña vamos a hacer aquí la prueba poder crear un usuario podría también bloquear el acceso desde acá vamos a crear esta cuenta y podría, si tengo los permisos adecuados yo podría por acá también salirme y autenticarme con ese nuevo usuario que creé en este caso hago una aplicación normal y pues tendría acceso instantáneamente hacia el sistema operativo entonces ya estoy como ese usuario que mencioné ahora me dice que pues esta es mi cuenta y pues esta es la facilidad de tener como acceder a estas funcionalidades de root console o paquete copy acá hace poco nos viene un poco el tema de servicios creo que me voy a salir de este usuario para poder tener todos los poderes de un root no sé si por acá les parece sencillo para los que somos administradores seguramente esto nos va a facilitar además la vida por acá ya estoy como como administrador entonces puedo también ver los servicios que están fallando o cómo están mis servicios dentro del sistema operativo cómo están los targets cómo están esos niveles de ejecución dentro del sistema operativo puedo ver mis sockets puedo ver temas de mí y packs digamos que para ver todo lo que está relacionado hacia los servicios podríamos ver temas de station recording esta sí es una capacidad muy 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 interesante que tiene el sistema operativo es algo más es algo de más valor acá yo en la instalación de un paquete se llama station recording este station recording ¿qué hacen? ustedes dirán bueno pero ¿qué es eso? station recording es una funcionalidad que me permite a mí grabar lo que está haciendo una persona en una consola gráfica si por lo menos vemos este yo no sé si por ahí se está viendo voy a tratar de agrandar un poco este pero yo hago una configuración dentro del station recording para que los usuarios que pertenecen a ese o que yo decido si por acá déjenme ver si les puedo mostrar la configuración acá dice configuración y yo podría poner a grabar todos los usuarios que estén configurados como el SSCD configuration en este caso mi scope es todo porque quería mostrar cómo se hace esa grabación de la consola pero pues se puede digamos que definir a quiénes yo podría definir a qué usuarios voy a grabar y qué no esta capacidad de station recording sirve en el caso de que no sé hay una ventana de mantenimiento y ustedes necesitan hacer cambios la persona el operador o el administrador decide entrar con la consola y empezar a ejecutar comandos porque no se necesita hacer una actualización de un Apache o necesitan una configuración de ese Linux entonces podemos grabar qué está la persona todo lo que se está haciendo en esa consola gráfica y pues es muy interesante si en el caso de que llegáramos a tener un problema poder ver qué pasó poder ver en dónde está el error y cómo pues poder devolverlo eso nos da una capacidad de actuar rápidamente ante un incidente en la máquina entonces pues es súper interesante yo por acá tengo uno ya pregrabado esto pues les quiero comentar que es un tema de pruebas ¿no? a ver vamos a darle esto a arrancar esto está súper pequeño acá estamos en una máquina y la persona pues ya entró y grabó ahorita podríamos hacer una prueba de esto acá la persona digita un update ¿no? bueno lo que se quiere un attack y bueno la máquina tiene que estar encendida va a mirar cómo está el PASWD ¿sí? y hace toda esa grabación ¿no? de lo que se ejecuta en la consola y acá la pregunta no sé si a ustedes se les ha ocurrido para que a mí se no diga pero cómo así yo estoy guardar eso y eso cuánto espacio ocupa en mi máquina y yo les quiero decir que por eso no hay rollo que no hay digamos que ningún problema en ver esto porque esto está guardado en un formato PXT por lo que esto no va a consumir digamos que tantas tantas capacidad dentro entonces social recording es una capacidad muy interesante que nos sirve como administradores para ver en el caso de una ventaja de mantenimiento poder activarlo y poder tener rápidamente acceso y poder recuperar mi sistema me regalan un minuto que se me va a acabar la batería qué pena regalen un minuto ya listos entonces social recording es una capacidad super interesante como les mencionaba para grabar eso que está pasando por acá no tengo la de la de la de virtual data optimizer que bueno es una capacidad también super interesante para crear volúmenes lógicos y para hacer esa multiplexación de almacenamiento por temas no sé podría pasar un demo que es interesante también pero vamos a seguir viendo lo que me entrega acá este web console yo puedo de acá también hacer una actualización de software y si bien esta consola acá pues tiene bastantes paquetes para actualizar tiene bastantes no fixes y yo desde acá podría hacer una instalación de elegir alguna o instalarlas todas entonces es un tema muy interesante poder ver acá qué he decidido actualizar y qué no si vamos a la siguiente caja tenemos qué aplicaciones tengo yo en mi sistema operativo y es y es algo súper importante yo en mis días de administrar los sistemas operativos siempre necesité una herramienta que me dijera qué aplicaciones tenía dentro de mi sistema operativo para cuando quisiera hacer un update del sistema operativo o hacer un upgrade siempre queríamos saber cuáles eran las aplicaciones que estaban sobre el sistema operativo y pues era difícil entrar manualmente y verificar qué había de aplicaciones en este caso tengo esta herramienta que me dice mira este sistema operativo tiene tanto session recording como subscription manager entonces es una capacidad también muy muy interesante que tiene el sistema operativo en los casos de que yo necesite un soporte como ustedes conocen Rehat de enterprise y usted en un portal de soporte una vez ya quiero mi suscripción tengo acceso para llamar puedo hacer una llamada o puedo crear un caso de soporte en el portal y generalmente cuando esa máquina tiene problemas Rehat me pide el soft report no sé si por ahí alguno reconoce ese nombre pero me pide ese informe de todo el sistema operativo para que ellos puedan leer qué está pasando y poder dar una solución al problema que yo esté enfrentando Webconsult también me da esa capacidad puedo hacer acá podría crear un informe acá pues es muy fácil de solo dar un clic y poder empezar a arrancar ese informe entonces pues es una de las buenas capacidades que tiene les mencionaba temas de C-Linux entonces yo acá también puedo gestionar mi C-Linux más fácil que lo haría desde una desde un command de la interfaz desde una clic por acá yo podría ver cuántos cuántos errores de control tiene C-Linux si está activo o no yo podría también pues deshabilitarlo hoy en el mundo de contenedores C-Linux está siendo una 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 característica súper importante porque me permite digamos que mantener esa ley de los ambientes de mantener ese ese contenedor separado entonces pues es súper importante poder gestionar fácilmente C-Linux todo también podemos ver cómo estoy a nivel de suscripciones en este caso me dice que yo estoy conectada en site este este es el el 027 que por acá lo está compartiendo creo que esta máquina tiene saca un problema de redes por el que no me puedo conectar es este vamos a cambiarle aquí el tipo de red para poder ver si tengo alcance está conectada listos por ahí están viendo si tengo acceso a internet y vamos a ver si el estatus de la suscripción la consola la consola negra si acá estoy tratando de de mostrar cómo está en este caso tengo una suscripción activa vamos a hacer un vamos a verificar cómo está el insight por acá tengo ya instalado insight client vamos a ver qué tiene aquí acá no sé si se ve muy pequeño o se ve muy grande no no estamos viendo la consola negra anterior la que mostraba solamente la versión de linux acá no están viendo ok ok estamos por acá cierto listo acá bueno cuál ahorita les mencionaba que cómo estaba copkit generalmente esa consola que ustedes veían acá y que yo les estaba mostrando vamos a volver que que saca que es esa ese web por el que puedo gestionar un sistema operativo pues me da este otro tema de ver la suscripción de ver cuándo vence también es muy importante empezar a ver en este caso vence en octubre el 15 de octubre del 2021 y por último pues podría ver la terminal entonces podría tener otro acceso a esa terminal como lo estábamos viendo ahora y pues esto está en resumidas cuantas es lo que me permite hacer copkit no no sé si si por ahí les ha parecido interesante si les da funcionalidades a nivel de administración de sistema operativo para decir si alguno quiere dar algún comentario si mira bueno en nuestro caso siempre un comentario muy tradicional sobre todo cuando uno se está iniciando en este mundo de las TI el tema de aprenderse muchas veces todos los comandos para poder hacer cada función o cada funcionalidad por lo tanto creo que es un tema de bastante utilidad esta funcionalidad que nos ha mostrado sin lugar a duda si totalmente esta fue una de las digamos que de las innovaciones que trae rejas de enterprise teams 8 que digamos que es un paquete que está para muchas distribuciones en este caso nosotros entregamos un soporte sobre digamos que un paquete certificado para que use sobre entornos productivos entonces pues es muy interesante poder ver que que me permite ese ese web console por aquí esta esta sería la parte de web console yo quiero ir hacia insight que les mencionaba ahora de cómo poder usar insights y del valor que me da insight como comentaba nosotros tenemos un es un cloud connector tenemos una página que se llama cloud. red reja.com yo acá lo que hago es conectarme con mis suscripciones cuando yo tengo una suscripción de reja me conecto a ese cloud connector y puedo empezar a ver todo lo que tengo allí cuántos tengo conectados en este caso me dice que tengo uno vamos a ver cuál es internet está un poco lento es la misma máquina que ustedes ven ahí que estaba mostrando acá entonces qué pasa que tengo una vista desde internet de mi máquina pero bueno acá yo quiero hacer una claridad y es que para que yo pueda obtener acceso a insights desde mi máquina pues necesito conectarme a nuestra a nuestra cdn a nuestra cdn en en este caso pues yo necesito temas de seguridad para poder llegar a esa cd a esa cd no y poder buscar cómo conectarme a insights porque es ese software del que yo me puedo basar para poder ver cómo está mi sistema operativo y para que me entregue esas best practices del sistema operativo entonces acá digamos que el patrón que se usa es esa instalación que quería mostrar acá que que no sé por qué no tengo el repositorio pero finalmente pues es ese zoom install insights que bueno aunque no me está funcionando bien acá lo puedo ver hola hola ¿me escuchan? sí sí te escuchamos ok no sé no sé esto está muy quedado estos temas de internet son son tristes a ver qué pasó bueno vamos a ver por aquí entonces este sistema operativo por acá como que ya respondió no está súper lento esto Dios santo bueno aquí entonces ya hice toda mi instalación de insights ya activé mi cliente y ya estoy en insights ya tengo mi máquina acá dentro de insights y él empieza también a mostrarme las propiedades de ese sistema en este caso me muestra hostname me dices que si tienes app o no me dice si está conectado como un host de Ansible que comentaba que Ansible es nuestra plataforma de automatización y es muy buena me hubiera gustado conocer Ansible en mis días de administración porque podría hacer muchísimos cambios ahorrarme muchos scripts para poder gestionar mis máquinas con rajas de enterprise linux pero bueno ya hoy existe para los que están para los que van a ser administradores o para los que van a ser arquitectos Ansible es una gran herramienta de automatización por acá también podemos ver cómo está inventar esta máquina me dice que tengo dos CPUs que tengo dos sockets que tengo unos core sockets tengo cómo está mi BIOS bueno me muestra muchísima más información que es también el sistema operativo pero lo más importante es que yo pueda ver esos advisors y esas recomendaciones que me da Inks me olvidé mencionarles por acá que Red Hat Cloud Red Hat .com y en el summit de este el virtual que fue este año hicimos un lanzamiento de Insights para otras plataformas es decir que yo no solamente tengo Insights para Red Hat de Enterprise Linux sino que hoy lo tengo para plataformas como OpenShift y como Ansible que están liderando bastante los temas de contenedores y los temas de automatización entonces también estamos entregando best practice para estas dos herramientas pero bueno es solo es solo la propaganda aquí cuando yo veo mi reja de enterprise Linux volviendo acá al sistema tengo también este dashboard el acá me está dando digamos que un overview si yo veo acá me dice que tengo cuatro CVs con vulnerabilidad para reglas de seguridad que tengo una vulnerabilidad con exploits ¿no? este overview es muy pequeño empieza a darme recomendaciones y digamos que en qué riesgo estoy del sistema operativo y si tuviera digamos que temas de compliance ¿no? cuando tengo un reja de enterprise y también tengo acceso a usar OpenScap y OpenScap pues es una herramienta que me da servicios de compliance puedo crear unas políticas sobre el sistema operativo y empezar a frackear esas políticas como está funcionando puedo ver temas de remediación estoy remediando mi sistema operativo puedo hacer patching de mi sistema operativo también y tengo como ver también subscription watch que es otra funcionalidad que tiene Rehaven Enterprise Dinos 8 si empiezo a vernos los advisors y las recomendaciones que me da Insights este sistema operativo está tiene tiene todas esas 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 recomendaciones me dice que tengo acá un problema con el que se debería arreglar me dice que el riesgo pues es importante que es una capacidad que debería pero pues que el riesgo de cambio es muy bajo es decir que él no solo me da el problema sino que también me va a entregar cómo resolver acá él me lleva como al artículo de la knowledge base para ver qué está pasando con esa recomendación por acá podríamos ver como comentaba los temas de riesgo y el impacto que tiene acá me dice que el riesgo pues es bajo porque no necesita tomar digamos que tiempo abajo es decir que no requiere un system reboot entonces es súper bonito ver que podría aplicar el cambio sin generar indisponibilidad de la máquina y por acá me dice que tengo otra advisory me dice que acá hay un problema que ocurre porque la swap parece que está más pequeña y me dice también cómo podría solucionarla acá digamos que una particularidad con respecto a la recomendación que tenemos ahora es que si requiere acá dice system is required es decir que si necesita como tal hacer un reboot entonces yo podría ver qué tipo de cambios voy a hacer y que no me afecten mi digamos que la capacidad que vaya a tener dentro de la máquina virtual a nivel de sistema pues me entrega otros otros advisories ¿no? podría ver acá me está mostrando la máquina y él empieza a detectar todas las issues que tiene acá me dice nuevamente pues el tema de la swap me dice cómo resolverlo me dice cuál sería la cantidad de swap recomendada y por otro lado pues tenemos estos advisory topics hace al inicio de la charla les comentaba que Rehab Interface Linux está teniendo la capacidad de soportar cargas como de SIP como de SQL Server entonces también Insights me da esas esas capacidades de las mejores prácticas o esos advisors recomendaciones para tener cargas y sigamos un poco acá bueno en este caso no tengo una carga SAP o no tengo una carga SQL Server pero él me entrega esas mejores características que yo podría tener sobre esas cargas ¿no? entonces por ahí si la tuviera en Azure pues me entrega esas recomendaciones en este caso pues lo tengo es una máquina habitual y me da y me da muchas recomendaciones para otros productos si no tuviera sobre Rehab Virtualization sobre Satala y OpenStack sobre Postgres y por acá tenemos también Oracle ¿no? si es que esto tuviera una una carga Oracle o un EngineX o un Apache ¿no? es es súper interesante poder usar Insight poder activarlo realmente da bastante valor poder ver cómo Insight me libera de esa carga administrativa y digamos que me da una visión proactiva ¿sí? no esperar hasta que lleguemos a la falla sino que ya me va avisando de una vez cómo poder cómo poder digamos que hacerle fix a esa a esa falla o esa vulnerabilidad por aquí también hay digamos que cómo hacer las las remediaciones acá era un tema que quería comentar y como les comenté el tema de Ansible Automation Platform nosotros pues tenemos una integración que me da las capacidades de que esas esos cambios que necesito hacer pues se hagan de forma automatizada por acá yo tengo un playbook no sé qué tantas personas de pronto debería ser muy conocido cómo está cómo están cómo funciona Ansible y él si yo tengo por lo menos esta vulnerabilidad yo la puedo remediar a través de Ansible yo podría decir señalar esto y crear esa remediación puedo crear un playbook y si tuviera un Ansible Automation Platform o un Ansible Engine podía ejecutar esa digamos que ese cambio automáticamente aquí ya hay una integración a nivel de APIs entre Ansible y el sistema operativo y la máquina en este caso y podría generar esas automatizaciones ejecutar esas automatizaciones a través de Ansible aquí en este panel de vulnerabilidad podría haber tanto esos CVs que tengo como ustedes vieron acá o podría también obtener un reporte muchas veces las áreas de seguridad siempre vienen hacia las áreas de administración del sistema operativo y decir bueno creo que corren no sé un Splunk o un Snort y dicen bueno el sistema operativo está poniendo muchas faltas entonces podríamos anticiparnos antes de que nos corran el check de vulnerabilidades podríamos nosotros arrancar a generar un reporte y podríamos trabajar en ese reporte previo a que nos entreguen esas vulnerabilidades por acá entonces me entrega este reporte me dice que si tengo dentro de esa máquina me dice que tengo 130 y pues sería algo proactivo tengo bastantes entonces sería bueno como arrancar a gestionar esas vulnerabilidades de insights a ver que se me cruza este por acá entonces puedo hacer esos reportes acá podríamos ver más sobre el sistema hablar un poco de OpenScap de cómo poder gestionar políticas de compliance dentro de mi sistema operativo y cómo también poder hacer patching cómo poder ver temas de suscripciones dentro de mi máquina como les mencionaba REL tiene diferentes arquitecturas que me permiten mantener el sistema operativo sobre diferentes hardware y sobre diferentes arquitecturas entonces esta es la parte de Red Hat Insights no sé si por acá les parece interesante si me gustaría pronto escuchar a alguien qué le parece si está muy aburrida la charla se vale entonces no sé hay alguien que quiera compartir algo me siento solita dice yo creo que a mí me gustaría de hecho yo te iba a preguntar para los que están escuchando qué le recomendarías tú si hay alguien por ejemplo que asistió a esta charla y a lo mejor no ha tenido la experiencia previa de trabajar con Linux solamente con otro sistema operativo cómo le recomendarías tú que pudiera él empezar en el mundo de Linux cuál sería tu recomendación excelente pregunta bueno nosotros como digamos que como un aportante a las comunidades al parecer nuevamente se le se detuvo la conexión del ICET mientras tanto le comento que nosotros estamos promoviendo a que más puedan participar de la academia Red Hat ya hay algunos estudiantes que son de primer año que estos módulos están contenidos dentro de la academia por lo tanto los que van en primer año y ahora van en segundo semestre perfectamente van a poder participar de la academia pero hay estudiantes que muchas veces están en semestres posteriores que no pudieron participar entonces bajo esa bajo esa perspectiva después nosotros vamos a dejar aquí los datos tanto mi correo electrónico como los coordinadores por si no los tienen para que puedan con libertad para el que le gustaría empezar a meterse en el mundo de Linux poder solicitar la inscripción y nosotros poder inscribir en la academia para poder empezar a revisar los contenidos obviamente desde la base de lo que está comentando Lizeth ya ahí volvió Lizeth para que puedas continuar con lo que estaba explicando ay qué pena siento pena este internet está fallando muchísimo no sé si por aquí estoy estaba compartiendo creo que se perdió haberles compartido por acá por acá por acá ven mi pantalla Sebastián disculpa sí vemos el navegador pues estaba hablando del Red Hat Developer Program y si ustedes quisieran arrancar a conocer sobre el sistema operativo es fácil tener una 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 suscripción free del sistema operativo y poder acercarse a ese mundo yo les quería mostrar por acá ese Red Hat Developer Program que que también está alineado con con las políticas también de de la de la institución por acá en esta URL que vemos como developers.redhat.com ustedes pueden tener acceso pues a todos los productos y entiendo que pues la institución también les está dando esa digamos que esa ese aprendizaje y esa ruta para ir hacia 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 el conocimiento del sistema operativo ¿no? ahí no sé Sebastián les estaba comentando esa esa ruta que estamos trabajando hoy con 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 instituciones académicas empezar a reconocer Red Hat desde desde digamos que desde la parte educativa hace hace que nosotros nos vayamos preparados hacia el mundo industrial hacia 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 afuera ¿no? entonces pues es súper importante tener esos skills técnicos si es que estamos desarrollando una parte técnica entonces no sé Sebastián ahí estabas abordando cómo 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 se sigue aquí el path en de ustedes hacia 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 las tecnologías de Red Hat bueno nosotros lo que le comentaba a los chicos que para los que están ingresando y este es su primer año de estudio van a tener ahora en la segunda en la segunda parte del año una asignatura que es la asignatura de introductoria Red Hat ya por un poco por programa y por medio curricular dentro de de los programas está incluido el módulo básico cierto el primer módulo de 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 administración de Red Hat pero la academia nos permite poder de manera autogestionada ir subiendo e ir cursando otros módulos entonces desde tu experiencia cuál sería como el orden recomendado para ir avanzando hacia hacia temas más específicos bien el orden para mí fue un poco fue un poco distorsionado porque yo arranqué de una vez administrando sistemas operativos pero como mencionaba aquí digamos que yo creo que cuando uno tiene una una necesidad para encontrar y arrancar a ver cómo gestionar un sistema operativo pues yo debería arrancar por ver la documentación por educarme por ir a donde los que saben si hoy la quisa me está ofreciendo la capacidad de tener un curso introductorio por ahí claramente debería arrancar ese curso introductorio me da las bases para empezar a reconocer el sistema operativo para ver qué compone el sistema operativo qué cargas podría tener ahí y liberarme en este caso como ustedes vieron si tengo una interfaz como que podría por ahí arrancar a conocer sin tener que tener una pantalla negra que todos a veces nos da o nos daba miedo a interactuar con esa pantalla negra pues tenemos una herramienta más estos programas para Red Hat son súper importantes nosotros decidimos trabajar en conjunto porque más personas y digamos que hacia la parte de estudios puedan considerar dentro de todos sus estilos tener unos digamos que unos estilos técnicos hacia Red Hat yo contaba un poco de mi experiencia yo arranqué en la universidad yo estudié en una universidad colombiana donde arranqué gestionando sistemas operativos Unix eso me dio la capacidad de entrar en ese mundo de poder ver cuál era la demanda también estaba todo orientándose hacia usar a que un sistema operativo Linux me daba capacidades de tener un mejor rendimiento para mis sus cargas que iban por encima de ese sistema operativo entonces arranqué desde la academia yo les propondría que y les doy esa acción que si están interesados en conocer pues arranquen por ahí a reconocer dentro de su institución ver qué capacidades me entrega para conocimiento de un sistema operativo Linux y comentaba como comentaba pues es donde los que saben no es importante no empezar a recorrer un camino tan agitado como el ir solo porque es desgastante y pues genera un tiempo muy largo de empezar a ver para que hoy todo es muy rápido y todo es potencial entonces si tengo alguien que me da de una vez la pauta pues mejor voy directamente creo que me ahorro un montón entonces sí sí recomiendo que vayan al nivel de digamos de escalamiento correcto no sea en el palo de ir solos porque lo que comento pues es muy largo y es muy complejo entonces sí les recomendaría eso que trataran de ir rápidamente a la información de ir rápidamente al estudio ¿no? a aprobar la herramienta no aprobar el sistema operativo no sé Sebastián sí por ahí no bastante claro de hecho justo mientras conversaba estaba viendo los cursos que tenemos disponibles por la academia y el curso seguramente al que te referías tú era Red Hat System Administration está el 1 y el 2 deberían ser esos los dos cursos base como para empezar cierto a interiorizarse sí acá para uno llegar a ese primer escalón digamos de certificarse y de reconocer todas las las capacidades que tiene Red Hat Enterprise Linux es esta aquí está el curso que es llamado 124 y el 134 ¿no? eso es en este caso el 124 ajá el 124 es una introducción básica a Red Hat Enterprise Linux acá empezamos a hablar de cómo está compuesto el sistema operativo sí empezamos a hablar de algunos comandos no sé como 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 empezar a conocer el 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 comand directory entrar a la consola y hacer un tener una consola de texto como vi sí digamos que son son cosas básicas que me dan acceso a ese sistema operativo de cómo operar ¿no? ya en el 134 entendiendo a hablamos de en el 124 hablamos de 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 expresiones regulares de cómo buscar en los archivos ¿no? de cómo encontrar esos modelos para para digamos que para gestionar eficazmente el sistema operativo y luego en el 134 empieza a darme más capacidades de más nivel ¿no? después de que ya conozco qué es un comando director y qué es la raíz cómo está compuesto el árbol de director en el sistema operativo ya en el 134 veo cosas más avanzadas ¿no? ya veo cómo hacer enlaces duros ¿sí? esos que se llaman hardlinks y softlinks entonces ahí alcanzo a ver ya más más capacidades de de otro nivel ¿no? entonces pero sí requiero que las personas que son ya muy avanzadas que tal vez ya han gestionado bastante el sistema operativo y llevan años gestionando el sistema operativo tal vez ya pueden ir en el 134 pero los que quieren arrancar por el 124 ¿sí? que me da toda ese toda esa digamos que toda esa globalidad que tiene el sistema operativo entonces es muy interesante como arrancar desde ahí perfecto no sé aquí ¿sí? sí, sí iba a comentar algo más no, no no sé si por ahí si podría dar alguien alguna opinión las opiniones pueden ser divertidas ¿no? sí por supuesto mira vamos a dar la opción para que puedan si quieren activar su micrófono ya dimos la opción si alguien quiere activar su micrófono y hacer una pregunta directamente aprovechando ya esta última parte de la reunión tienen habilitada la opción de poder interactuar con con Lisset y hacer todas las preguntas que tienen conmigo hola buenas buenas tardes mi nombre Víctor Pérez quisiera hacer una pregunta lo que pasa es que en una parte de la charla dijiste que Red Hat estaba implementando sistemas de IoT yo quisiera saber si ustedes si se puede trabajar con ROS con Robot Operating System en Red Hat nosotros realmente tenemos una base de productos para trabajar sobre digamos que para colocar cargas de Machine Learning o de digamos que inteligencia artificial nosotros tenemos un catálogo de digamos que de paquetes que están certificados dentro de nuestras plataformas en este caso no recuerdo si este que tú mencionas particularmente está pero podríamos buscarlo pero pero si quiero de pronto hacer claridad que aunque Red Hat está enfocado a dar esas capacidades pues nosotros no trabajamos directamente con eso si hablamos un poco de sistemas de Machine Learning e Inteligencia Artificial la plataforma que nosotros siempre digamos que damos a conocer es OpenShift aquí yo puedo destinar mis operadores para que hagan esas capacidades tanto de Machine Learning como de Inteligencia Artificial entonces pues cada uno de sus operadores debería existir como un contenedor para yo empezar a gestionar esas cargas ¿Cómo se llama lo que tú me mencionas? Se llama ROS R-O-S Robot Operating System Vamos a ver si ROS está dentro de dentro de los operadores de OpenShift a ver ROS a ver no acá me muestra ROSA que ROSA es el OpenShift dedicado que podemos poner en una base de Amazon vamos a ver por acá un poco ah mira que sí dice usar OpenShift con integración para ROS acá bueno acá dice que que sí podría deberíamos tener una una que unas una un entorno certificado para 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 buscar cómo está la herramienta pero la verdad la verdad que sí no lo he escuchado Víctor ok gracias no voy a buscarlo un poco y lo podríamos revisar a ver cómo está pero no generalmente acá usamos digamos que temas más más diversos de de temas como 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 más enfocado a la empresa no exacto sí no sé si tanto el desarrollo no fíjate que que si vamos por acá al al de developer seguramente encontramos un poco más porque pues estos programas sí ya están hechos para para todos los temas de de comunidad no a ver si por acá podríamos ver algo no 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 encuentro nada pero voy a voy a hacer una búsqueda más más exactiva más exactiva a ver si si por ahí tenemos algo no sé si si por ahí hay alguien más si les quedó pronto alguna duda con respecto al sistema operativo o pues también sobre los productos de Red Hat como Ansible acá la idea es que yo con Sebastián podríamos hacer otros otras otras charlas acerca de otras soluciones que van enfocadas hacia el estudio ¿no? por ahí no sé cómo está el tema de contenedores que está impactando tanto a nivel profesional no sé por ahí Sebastián qué programas ustedes tienen ahí para este tema de contenedores no lo recuerdo sí mira justamente en esa línea iba a comentarle bueno tanto a Víctor como a los que están presentes que la idea de esta charla inicial porque esta es la primera charla que realizamos en el contexto de la academia a partir de esta charla es ir generando temas de interés para que en la medida que podamos ir apoyándolo apoyándonos tanto en Lisset como en quien nos puedas recomendar ahí a lo mejor en el tiempo ir pudiendo dar algunas actividades quizás alguna charla o algunos talleres que sean un poco más prácticos en las temáticas en las cuales ustedes podrían estar interesados para ello en el fondo esta primera etapa para nosotros es la etapa de difusión la etapa de difundir el convenio que tenemos con RedHard la posibilidad de trabajar hemos estado internamente también levantando algunas plataformas tecnológicas para ir pudiendo efectuar algunos talleres algunos laboratorios para montar por ejemplo los sistemas operativos en la nube para que puedan los estudiantes tener acceso a ellos y poder hacer práctica de laboratorio poder trabajar interiorizarse y cada vez practicar más y eso nos va a llevar la secuencia lógica es poder el día mañana tener cada día más especialización y poder quizás tener algunas actividades que sean más focalizadas en general esto van a ser también desde la experiencia o desde la profundidad que puedan ir abarcando en las asignaturas que están ligadas un poco con el mundo de RedHard dentro de la institución nosotros tenemos además del sistema operativo de Linux tenemos asignaturas como por ejemplo seguridad en sistema operativo de red en donde también ahí interiorizamos en temas relacionados o en temas de virtualización en donde también esas se trabajan con sistema operativo de código abierto por lo tanto sin lugar a dudas van a venir en el tiempo más iniciativas de este estilo donde vamos a ir profundizando temas entonces de ahí lo importante es uno el mensaje que yo les dejo es que podamos aprovecharnos de este convenio que tenemos y dos en la medida que vayamos avanzando y en la medida que nosotros por ejemplo vayamos compartiendo esta grabación con ustedes y la encuesta posterior nos vayan sugiriendo temas para poder ir construyendo los próximos los próximos webinars ya entonces Lisen no sé si quieres ya para ir cerrando la presentación y no sé dando tus comentarios finales quizás dando las últimas sugerencias estimular a los chicos que puedan cada vez estudiar más interiorizar ser autodidacta que es importante sí claro fíjense que yo ahorita que Víctor hablaba del robo del robo de operación consiste en que nosotros tenemos dentro de Red Hat digamos que toda la documentación que tenemos está colgada dentro de nuestras páginas y ustedes podrían ahí verificar digamos que podrían empezar a buscar allí como como las cosas de su interés ¿no? pero ahora que Víctor me estaba mencionando el tema del robo nosotros tenemos un una digamos que un bloque que se llama Open Source Story y ahí hablamos de cómo arrancar unos robots cómo romper esa arrancar a gestionar un robot desde Red les voy a dejar por acá el enlace acá en este Open Source Story tenemos digamos que toda una 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 secuencia de videos que les permiten ver cómo ir hacia hacia este tema de cómo iniciar con una revolución de robots y tenemos también unos unas actividades digamos que contadas unas unas actividades de de podcast donde ustedes pueden también pues encontrar allí información de todas las soluciones que tiene Rajab y cómo arrancar desde ahí viene muy desde la parte Open viene muy desde la comunidad entonces pues no duden en entrar y buscar de todas maneras si cuando nosotros trabajamos con con la institución nosotros entregamos todas estas cualidades para que ustedes puedan acceder rápidamente a la información entonces pues para mí pues es un gusto también poder ayudar a la a la a la institución a que ustedes puedan ir en esa digamos que en esa en esa rapidez y en esa velocidad poder entrar a conocer esas nuevas tecnologías que los van a llevar a ser unos referentes ¿no? acá yo los animo a que y los estimulo a que busquen y que busquen estudiar de la mejor forma porque eso nos lleva a uno hacia un perfil profesional más digamos que más directo más especializado por decirlo de esa manera yo llegué a hacer llegué a carreras estudiando bastante siendo bastante curiosa entonces pues pues no los animo a que a que estudien a que vayamos a romper esas nuevas tecnologías a interactuar con ellas a través pues de los que saben en este caso nosotros de la mano con la institución estamos dando esa capacidad que ustedes puedan tener acceso desde una persona pues directa de red a esas nuevas tecnologías por acá deje el link no se ve ¿sí querías comentar algo más? no te comenté que por acá deje el link para las personas sí ahí en el chat está el link para el que quiera poder investigar más acerca del tema ya y para ir cerrando bueno la actividad te agradecemos Lizeth por todo tiempo por toda la experiencia que nos comentas sin lugar a duda vamos a organizar más adelante alguna otra actividad interesante que pueda también beneficiarnos a todos agradecemos el desarrollo y la presentación que tuviste agradecemos también a todos los que pudieron participar de la presentación sin lugar a dudas los que no pudieron participar podrán ver después el video posterior vamos a subir el video a los canales institucionales por lo tanto ahí se van a poder beneficiar el resto de los que no pudieron participar y también como les mencionaba les dejo abierta la posibilidad de que nos escriban para poder inscribirlos en los cursos de la academia y poder interiorizarse y poder perfeccionarse más aún este mundo tecnológico así que le agradecemos a todos y nos vemos en otra oportunidad muchas gracias gracias hasta luego muchas gracias a todos gracias gracias a todos gracias a todos